Música Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en listo ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le devuelvas Música Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le devuelvas Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Y aunque me duela ver tu foto, me lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en sí quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Lujo, Montera Montera No es suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botellas de zonas y recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, cómo la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que no me enamorado Ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo leo y en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botellas de zonas y recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas de zonas y recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena creo que te llamas Quinta esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera mamá y mamá Desafáñate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe, neve, montate Que es lo que es mi bebé Nemesis Las estrellas en el techo Y hasta el ar se fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy anoche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Aquí es religión Juli Pé Y el yo es el ritmo It's for sure been the hardest thing I've had to hide In my life so far When I look at you I know what I'm feeling I know you'll not be mine in truth I know you'll always astound me When I look at you When I look at you I know what I'm feeling comes to me When I look at you It's all over me Why'd you lie Why you lying to me Why'd you do me like that Playing games with my heart Mortal Kombat When you left the first time I thought you'd come back Well damn that's that It was over so fast Like a breeze in the wind I ain't asked for this life Heart born of sin Can you get me some time Tell me when to begin I wanna fail again Don't do it Don't screw em In a Benz We're called Benz Harper's song Oh, 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 oh Yeah Yeah, yeah I think we should just be grown us I'm running out of your love You took my heart to explode it Baby girl, ain't that enough Never been one for the rags and riches That's where you can't have all my stuff But I ain't got time for none of these bitches to purse But the water's sinking down Down, down Guess I should've heated the warning Guess I should've moved on, it's all I knew But I'd rather be in the storm and in the calm without you Without you Don't know what I feel in the morning Don't know what I feel in the morning Maybe you'll be leaving me shining blue But I'd rather be in the storm and in the calm without you Without you Guess I should've heated the warning Guess I should've heated the warning Guess I should've moved on, it's all I knew But I'd rather be in the storm and in the calm without you Without you